Y me lanza un blon, ella enrola, fuma y se arrebata con blon Mueve el culo como demonia desde que no esta en su religión Me marca el fondo porque sabe que yo no soy mas del montón Y me lanza un blon, ella enrola, fuma y se arrebata con blon Mueve el culo como demonia desde que no esta en su religión Me marca el fondo porque sabe que yo no soy mas del montón Sin miedo a chocarme su curva si yo la recorro No me pone hacia atrás el gorro, la tristeza se la borro Por su vez que es un cachorro me busco por insta y en mi cuarto la socorro Por ese culo no ahorro, fuma blon, no fuma porro Y eso que tienes en la retaguardia es magnífico y mágico como en el mundo en arde En el instagram estrena pa' que estés en la vanguardia Cuando toques de tesoro estas medio taquicardia Si nos encontramos escota sabe que con una mirada me lo engarrota Ella sabe que esta buenota yo se que ella esta buenota La nena esta buenota hasta con una cumbia 4'20 su nalga me rebota Cuando se monta se cardio y no trota Y mientras hace eso me besa Y me lanza un blon Ella enrola, fuma y se arrebata con blon Mueve el culo como demonia desde que no esta en su religión Me marca el fondo porque sabe que yo no soy mas del montón Su grinder anda lleno de sativa Es mutual iniciativa de intercambiar saliva Siempre anda positiva, no espera que le escriba Me da prioridad y a los otros los esquiva Y cada que ella viene le espero con un blon Para hacerlo mientras de fondo ponemos reggaeton Saca el encendedor para hacer combustión Y quemar la planta que nos dará el subidón Enrola y prende la ley del duende Si le hablo cochino a mi nena no se me ofende Sentada encima mío moviéndose me me enciende Me pasa el humo de su boca y su blusa desprende Desde que dejó su iglesia rea la sota Su cabello en la cama se me alborota Mientras le estoy dando fumamota Su ropa interior tiene estampada bellota Y me lanza un blon Ella enrola, fuma y se arrebata con blon Mueve el culo como demonia desde que no esta en su religión Como dice Me marca el fondo porque sabe que yo no soy más del montón Y me lanza un blon Ella enrola, fuma y se arrebata con blon Mueve el culo como demonio desde que no está en su religión Me marca el fondo porque sabe que yo no soy más del montón T-Z-R-A, desde la cueva del chorreo, extra jaguar Suena bien, bien, suena bien, bien R está en el beat y en la letra